Reporte de situación COVID-19, martes 31 de agosto de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy tenemos 76 confirmados, 263 recuperados, 2 fallecidos. La tasa de recuperación está en el 82%, la tasa de letalidad 3%. Son 15, 16 laboratorios los que han notificado pruebas, se han realizado un total de 443 pruebas PCR, 29 han dado positivo, 6% de positividad. De la prueba rápida antigénica se han realizado 1,133, 47 han dado positivo, 4% de positividad. Un total de 1,576 pruebas realizadas, 76 han dado positivo, 5% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, un total de 100,585 confirmados, 363,927 descartados, 82,867 recuperados, 2,624 fallecidos. Respecto del día de ayer, pues tenemos prácticamente el doble de confirmados y también el doble de fallecidos. Aunque, bueno, son dos, no está aumentando la cantidad. En cuanto al tema de la positividad, ha vuelto a bajar porque, bueno, se han vuelto a realizar mayor cantidad de pruebas. Vayamos a la situación del COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 111 confirmados, 130 recuperados, 8 fallecidos. Respecto del día de ayer, pues son como 50 casos menos confirmados, menor cantidad de recuperados. Y lastimosamente volvemos a subir en la cantidad de fallecidos, ¿no? 8. En Cochabamba tenemos 64 casos nuevos, 1,145 descartados, 1 fallecido, 35 recuperados. Laboratorios que han notificado pruebas, 73, se han realizado un total de 1,209 pruebas. Casos acumulados, 73,996 descartados, acumulados, 338,685 fallecidos, acumulados, 2,754 recuperados, 70,379. Respecto del día de ayer, pues tenemos casi la misma cantidad de casos nuevos, menor cantidad de fallecidos, ¿no? Y casi la misma cantidad de recuperados también. Reporte COVID-19 en Bolívar, número 534 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 412 casos nuevos, un caso más que el día de ayer. El departamento que más casos reporta es Santa Cruz con 111, luego estaría La Paz con 76, Tarija con 77, Tarija que el día de ayer tuvo 71. Cochabamba 64, el día de ayer tuvo 69, Oruro 19, el día de ayer tuvo 2, Chukisaca 31, el día de ayer tuvo 29, Pando 0, el día de ayer tuvo 1. Otosí 30, el día de ayer tuvo 34, Tarija 77, el día de ayer tuvo 71, Beni 4, el día de ayer tuvo 3. En cuanto a recuperados, tenemos 1,232 recuperados. El departamento que más recuperados presenta el día de hoy es Tarija con 274, luego estaría La Paz y Oruro, ¿no? Ambos con 263, en todo el tiempo que va la pandemia tenemos un total de 490,879 casos, descartados 1,797,901, el día de hoy 6,336 descartados. Total recuperados 435,704, total de cesos 18,452, el día de hoy 23 decesos, activos 36,723. Y la tasa de letalidad de esta tercera ola continúa siendo 2,8%. Vayamos al reporte de la vacunación, el día de hoy tenemos 3,253,313 ya vacunados con la primera dosis y con la segunda dosis 2,766,347. Respecto del día de ayer, pues tenemos 23,000 más vacunados con la primera dosis, 23,500 más o menos. Y con la segunda dosis, 46,000 más o menos, ¿no? Es decir, 46,000, 50,000, más o menos 70,000 vacunados entre primera y segunda dosis, lo cual creo que sigue siendo una buena cifra. Y Santa Cruz acaba de ser el primer departamento en superar el millón de vacunados con la primera dosis, ¿no? 1,000,1,434 vacunados con la primera dosis. Luego estaría La Paz con 755,460. Cochabamba, 588,860. Con la segunda dosis, Santa Cruz, 862,763. La Paz, 646,337. Cochabamba, 510,424. Luego estaría Chukisaca, 163,409. Antes Tarija, 186,949. Potosí, 159,192. Oruro, 140,269. Beni, 67,738. Bando, 29,266. Ingresamos a unidoscontraelcovid.gov.gov para ver qué noticias nuevas tenemos. Gobernaciones y municipios tienen más de 3 millones de dosis almacenadas. Vacunación contra el COVID-19 llega al 55,2% en primeras dosis y al 37,9% en segundas. El presidente recuerda que hay más de 3 millones de dosis disponibles y pide acelerar la vacuna anticovid. Salud instala la comité de puesta en marcha de Hospital de Sucre y reporta avance físico del 70%. Arce sugiere vacunarse contra el COVID-19 antes de la llegada de la cuarta ola. Salud y OPEA intensifican vacunación anticovid a comunidad universitaria en protección de la vida. Vayamos a ver cómo anda el porcentaje de población completamente vacunada. Singapur sigue encabezando la lista con 75,1%. Emiratos Árabes Unidos está con 74,2%. Uruguay 71%, Chile 70,2%. Luego estaría de Sudamérica y Ecuador con 45,9%. Brasil 28,7%. El mundo está con 26,9%. Y nosotros, ojo, estamos con 22,4%. Acabamos de leer una noticia donde la viceministra dice que estamos por encima del 30%, pero estamos con 22,4%. Estos son los datos oficiales. Somos el último, aparte de Venezuela en Sudamérica. Que de Venezuela, la verdad, sus números son bien raros. Vayamos a ver cómo anda la cantidad de vacunas administradas. China está en primer lugar con 2,606.000 millones de dosis administradas. La India, 639,31 millones de dosis administradas. Brasil está con 191,5 millones de dosis administradas. Colombia, 35,7 millones de dosis administradas. Chile, 28,64 millones de dosis administradas. Bolivia está con 5,85 millones de dosis administradas. Estamos delante de Uruguay y Paraguay en este tema. Vayamos a los datos acerca de los datos del coronavirus en el mundo. Casos nuevos por día, 699,939 casos el día de ayer. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos con 39,057,368. Estados Unidos otra vez está volviendo a subir. India, 32,737,939. Brasil, 20,752,281. Cuarto lugar, Rusia, 6,803,323. Quinto lugar, Reino Unido, 6,757,650. Países de Sudamérica que están en el top 10. En el 8 está Argentina con 5,178,889. Y en el décimo está Colombia con 4,907,264. Nosotros estamos en el puesto 51. Continuamos ahí con 490,467. Y estamos detrás de Ecuador que está con 501,201. Y delante de Bielorrusia que está con 480,364. Casos confirmados en todo el mundo, 217,135,839. Cantidad total de muertos, 4,510,405. Personas completamente vacunadas, 2,079,436,888. Plaxo, Smith, Clean y SK BioScience comenzarán ensayos de fase tardía de su vacuna combinada candidata contra el COVID-19. Australia confirmó que se aseguró 500,000 dosis de vacuna adicionales en un acuerdo con Singapur. La Unión Europea recomendó volver a imponer restricciones a las personas no vacunadas que procedan de Estados Unidos. Se deduyeron casi un tercio de los trasplantes de órganos el año pasado debido a la pandemia, según el estudio de Lancet. Pues bueno, esa es la situación del coronavirus en el mundo, ¿no?